¡Panadero! Lugar de residencia habitual. Ejemplo, hacer estuve en Ubrique y no estaba el que hace los mosetes. Vamos, que desde entonces está en Panadero Desconocido. Humberto te sella, Humberto entretiene y yo te digo contento Angelita, ¿qué esas casas tienes? Me voy a buscar a ese hombre que me tiene por el país.